Más de 3.600 compañías participan en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, lugar de encuentro del mundo entero para todos los que prosperan en el negocio de la tecnología de consumo. Esta vitrina se llevará a cabo hasta mañana, sábado 9 de enero. Y a continuación pues tenemos todos los detalles de la presentación de Sony. Sony inicia el 2016 mostrando lo mejor de sus productos en el SES. En Sony hacemos objetos de sensaciones. Creamos una comunidad apasionada. No solo aparatos. Fue la afirmación que hizo Kazuo Irai, CEO de Sony para América. Este año las propuestas son 4K para todos y presentó una Handycam con enfoque automático y un sensor L6. Al hablar de televisores y pantallas llega la tecnología High Dynamic Range y el Slim Black Light Drive, mejorando el contraste y calidad de imagen. Pero no todo es imagen, ya que el Hairst Audio es otra apuesta con la que Sony espera conquistar sobre todo América Latina y cambia el nombre de su línea de parlantes y audífonos. El PS-HX500 también se hizo presente, un reproductor de LP o Turntable que se conecta al computador mediante el USB. Y como forma de cerrar sus lanzamientos, Sony anunció la APP Ultra, mediante la cual se podrán comprar películas y series de TV en 4K.